En su discurso ante productores rurales de todo el país, el presidente Vázquez dijo que el agua es un recurso imprescindible a cuidar y gestionar de la mejor forma posible. Vázquez indicó que el agua es factor de trabajo, producción y desarrollo por tratarse de un esencial bien estratégico. Aunque resulte obvio y parezca redundante, quiero decirles que comparto plenamente la inquietud y el compromiso implícitos en la expresión el agua, un recurso que todos debemos cuidar. Porque, por obvio que sea, no está de más repetir que el agua es imprescindible para cualquier forma de vida. Porque pese a ser imprescindible, es un recurso escaso. Porque además de ser fuente de vida, es factor de trabajo, de producción, de bienestar y desarrollo. De ahí entonces la imperiosa necesidad de gobernarla como lo que es, un bien estratégico. En efecto, en un país con alta variabilidad climática y que corre el riesgo de ser mayor por efecto del cambio climático, el agua pasa a ser un esencial bien estratégico. El Uruguay tiene la posibilidad de ampliar su producción construyendo un segundo piso, esto es que racionalmente el agua que hoy no se aprovecha, solo se aprovecha el 3.9% del agua escurrida en riego, pueda ser utilizada adecuadamente. Así que, señor Presidente, que usted acaba de hacer uso de la palabra, estamos apoyando fuertemente la construcción de represas multiprediales en esta región. El agua más cara es la que no se tiene, por lo que debemos transformarnos de un país que espera la lluvia a una nación capaz de recibir agua, de almacenarla y gestionarla como un recurso valioso. En ese contexto también importa, ni mucho, la cantidad y calidad del agua, así como lo que tiene que ir asociado a ella, el cuidado del medio ambiente. Pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de transformar esta riqueza, que es el agua de lluvia, en trabajo de calidad y mayores exportaciones. Fundamental para ello es el riego, sistema en el que venimos y seguiremos invirtiendo como factor coadyuvante al desarrollo productivo. Hasta el momento se están destinando aproximadamente 140 millones de dólares para atender el tema del riego. www.feyyaz.tv